Estamos transitando el mes de las enfermedades poco frecuentes, también llamadas EPOF, y que en nuestro país la Ley 26.689 las define como aquellas enfermedades que afectan a menos de uno por cada dos mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud estima que hay ocho mil patologías de este tipo que afectan al ocho por ciento de la población. Esto significa aproximadamente 3.200.000 personas en Argentina. En corrientes y resistencia, campañas de difusión y concientización se vienen llevando a cabo, culminando el 2 de marzo en horas de la mañana con una charla en la Facultad de Medicina en la que disertarán profesionales y se escucharán testimonios de pacientes.